La pericia de los oficiales de la Fuerza Pública permitió que dos sujetos fueran aprendidos, pues viajaban en un pick-up donde se transportaban 51 kilogramos de cocaína, droga que fue decomisada e iba oculta en un doble forro del cajón de dicho automotor. Esto ocurrió en Zambito de Cotobrus, aquí en la zona sur del país, cuando los agentes de la Fuerza Pública local mantenían un control de carreteras y ahí observaron un carro sospechoso, por lo cual abordaron a los dos ocupantes y acudieron a la Policía de Control de Drogas. La PSD llegó al lugar y tras una minuciosa revisión del camión se descubrió una ilícita carga de cocaína, la cual iba escondida en un doble fondo localizado en el cajón del vehículo donde viajaban los ahora detenidos, que son de nacionalidad costarricense. Se trató de un hombre de apellidos Meneses Hernández de 38 años, sin antecedentes, así como Segura Segura también de 38 años, pasado ya por infracción a la ley de psicotrópicos, a quienes les decomisaron 51 paquetes cada uno de un kilogramo de cocaína, un billete de 5 mil colones falso y una romana. Los detenidos por Fuerza Pública fueron presentados ante el Ministerio Público.